Música Bienvenidos una vez más a Plastiverse Hoy vamos a crear uno de los brawlers más recientes y que viene en esta nueva temporada 3 de Brow Star Y es Colette Y bueno para crear a Colette necesitaremos los materiales que pueden ver aquí Recuerden que la lista completa de ellos estará en la descripción Otra cosa que necesitaremos serán nuestras mezclas de plastilina Aquí estaré dejando una imagen para que aprendan a crearlas Recuerden guardar sus mezclas de plastilina en un recipiente para que no se ensucie tan rápido Crearemos una base con el esqueleto de alambre para sostener y presentar mejor nuestra figura Si quieren saber cómo crear su propia base aquí arriba estaré dejando un video Y continuando haremos un boceto con la posición y las medidas que tendrá nuestra escultura Esto nos dará una idea del resultado final de la figura Otra cosa muy importante para guiarnos al crear a Colette serán las referencias Yo saqué varias fotos del diseño 3D del propio juego Y estas las colocaré en un lugar donde las pueda ver siempre Y hecho todo esto podemos comenzar a esculpir Y bueno comenzaremos a hacer los pantalones tomando su respectiva mezcla que hicimos anteriormente Haremos un cilindro al cual haremos un corte por la mitad para introducirlo más fácil en el alambre Uniremos estos cortes con ayuda de nuestras herramientas y iremos dando forma a los pantalones Seguiremos alisando y poniendo más plastilina conforme vayamos necesitando Y uniremos estas dos piernas con más plastilina Ya teniendo esto podemos colocar las botas Y ahora continuaremos con la parte de arriba que será la camisa Seguiremos colocando más placas y uniéndolas con ayuda de nuestras herramientas Recuerda que si te está gustando el video no olvides dejar tu like y suscribirte al canal Y le colocaremos el cuello Con pintura rosa colocaremos estas marcas que tienen los pantalones Y nuestra siguiente parte a crear será el chaleco Con placas delgadas de color rojo iremos cubriendo esta parte Y colocaremos esta otra parte del chaleco Y colocaremos la parte descubierta del cuello Y algún otro detalle como este collar Y ahora llegó el momento de crear el libro que tiene Colette Para crear esto uniremos varias placas para ir formando un volumen entre las pastas y las hojas Y también iremos colocando varios detalles como estas bandas de color negro y partes doradas Es momento de crear los brazos Para eso haremos una tira del color de la camisa y le haremos una dobladura Y ahora colocaremos el hombro con una bolita Haremos un corte en esta parte para después colocar el brazo y así saber que posición tendrá Conforme le vayamos dando una posición a los brazos iremos colocando el libro Como pueden ver lo voy adaptando a la posición que tienen los brazos Ya teniendo todas las partes que conecten las retiraremos para darle más detalle a los brazos Estos detalles serán unos cinturones que van en la parte del hombro y en la parte final de las mangas Antes de colocar este último cinturón pintaremos las mangas Llegó el momento de fijar las partes y para eso utilizaremos pegamento instantáneo Y ahora si podemos colocar estos últimos cinturones Y ahora pasaremos a la parte de la espalda donde seguiremos colocando más detalles Como serán estas banditas y broches Como pueden ver así quedó la parte del cuerpo Por último haremos la cabeza Pero antes reduciremos un poco el cuello Utilizaremos un relleno y este lo cubriremos con color piel Le iremos dando forma con ayuda de nuestras herramientas Y algunas marcas de profundidad para hacer el ojo Formaremos la nariz Haremos unas marcas guía para saber donde irá el ojo y la boca Y ahora si podemos aplicar la pintura También no olvides dejar tu idea en los comentarios para una próxima figura Finalmente haremos el cabello Para eso iremos colocando varias placas cuidando el contorno del cabello Nos podemos ayudar con algunas herramientas para quitar O poner plastilina Te recomiendo utilizar un poco de agua para alisar las superficies Esto evitará que la plastilina no se ensucie tanto y ayudará a alisar más rápido Y ahora colocaremos esta bandita del pelo Y algún otro detalle como esta figura dorada Y colocaremos esta coleta de cabello Y por último fijaremos la cabeza con un poco de pegamento instantáneo Antes de terminar quiero enviar saludos a nuestros suscriptores que comentaron en el video anterior Gracias por comentar Y bueno este es el resultado final de la figura de Colette Espero que les haya gustado Y sobre todo no olviden dejar su like y suscribirse al canal Y nos vemos hasta la próxima